El proyecto es un dispositivo que puede volar y el objetivo es identificar vidas humanas en desastres naturales. Entonces, pues el aparato como es solamente más pequeño que un helicóptero y vuela tanto horizontal como verticalmente, entonces permite tener un acercamiento mayor hacia las áreas de desastre que otras herramientas que ya se han elaborado. ¿Por qué eligieron este tema, resolver este problema? Porque, pues, hemos visto, por ejemplo, el año pasado realmente fue como el año de las desastres naturales y hace cinco años se ha presentado esto. Sobre todo también en nuestro país últimamente inundaciones y catástrofes han sucedido en ciertas áreas principales de Colombia. Entonces todo esto fue una inspiración para crear un dispositivo así. Y además de que personalmente queríamos algo que volara, como que fuera diferente, entonces pues vendieron como las dos ideas.